Bienvenidos a otro tips de reflexiones. Hoy estaremos hablando de un interrogante que todos tenemos y que día a día se puede ver su dificultad de entendimiento en lo conceptual y en el aspecto práctico. Es válido copiar el modelo deportivo de un adulto a un niño. Un adulto, el escenario que tenemos en grandes ligas, un niño simplemente es un escenario de béisbol, simple, de disfrute. Empecemos. ¿Es un mismo ser humano? Es cierto, pero ellos tienen sus diferencias. Un proceso de aprendizaje de más de 10 años. ¿Es el mismo espacio de trabajo? Sí. Diferencia las gradas, entre otras, las distancias. ¿Es el mismo trabajo? Se entrena. Bien se entrena el swing, el fildeo, pero hay unas diferencias. Un pelotero adulto es mucho más maduro desde el punto de vista del sistema nervioso, hormonal y muscular. Ciertamente hacen el mismo trabajo defensivo. La diferencia, la automatización de movimientos, la calidad de movimientos de un pelotero establecido en grandes ligas a un pelotero que está en desarrollo es notablemente diferente. ¿Mismo fan? Sí, ciertamente hay muchos fanes. La diferencia, a un equipo de este nivel lo sigue una ciudad entera. A los hijos de nosotros lo seguimos nosotros. Ahora, me pregunto, ¿tiene sentido entrenar a un niño como a un adulto viendo estas diferencias? Bien, te dejo estas reflexiones para que las analices y las pienses un poquito. Cuida a tu hijo, manténlo siempre en actividades deportivas y académicas. No olvides de compartir y darle like a esos videos que para nosotros es motivante poder conocer que el trabajo de nosotros les está gustando. Tienes un blog en internet donde nos puedes conseguir que se llama Wonderful Conditioning. Puedes buscarnos en YouTube en Camino a las Grandes Ligas, en Instagram Camino a las Grandes Ligas, en Twitter como arroba ridingwear y la página web de nosotros Camino a las Grandes Ligas. Un gran abrazo y sigue aprendiendo y compartiendo con nosotros todo este mundo fascinante del béisbol y Camino a las Grandes Ligas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.